Este anime salió en la década de oro del anime en Latinoamérica. Es algo poco creíble, pero es cierto. Halita, Ángel de Combate, fue un anime muy peculiar. Primero, porque no tenía muchos episodios. Segundo, porque a pesar de competir con grandes nombres como Dragon Ball Z o Sakura Card Captor, pudo adherirse a la memoria de las personas que llegaron a verlo. Actualmente volvió a la memoria colectiva debido a su Life Action, pero de ello ya he hablado en otro video. Hoy vine a contarles un poco sobre los aspectos buenos o malos de Halita, Ángel de Combate, el anime. La historia es similar a la de Life Action, pero con ligeras diferencias. Un doctor llamado Ido encuentra en un basurero el cuerpo de una chica. El cual tiene a su cerebro en perfecto estado. Por lo tanto, Ido decide reconstruir el cuerpo de la chica con parte de robot que tenía en su casa. Con un nuevo cuerpo y con el nombre de Halita, nuestra protagonista se enfrentará a un mundo de muchos misterios y peligros. En Kaleido Star no hablé del contexto dado a que lo poco que mencioné en el inicio era suficiente. Ese anime salió en un momento donde la palabra anime en Latinoamérica ya estaba adherida a nombres como Dragon Ball, Sailor Moon o Ranma y medio. Pero Halita salió en una época donde dichos animes recién estaban conectándose con el público latino o ya lo habían hecho pero les faltaba la despedida. Eso ya es mucho mérito, porque son pocos los animes como Halita que salieron en dicha época y pudieron hacerse de un lugar en Latinoamérica. No solo eso, Halita no vino con dos episodios, sino como dos ovas de distintos títulos y hechas para VHS. Esto convierte a Halita en una joya del VHS y si le añadimos un doblaje de calidad el término joya le queda pequeño. Halita tiene una historia muy vasta en su manga, por lo tanto las ovas tuvieron la difícil tarea de resumir los dos primeros tomos. Un tomo por ova. Y esto podría haber sido perjudicial, ya que resumir mucho un manga puede restarle mucha riqueza argumental a la historia en el anime. Pero Halita se las arregló para mantener la esencia del manga en las ovas. No solo eso, Halita tiene algo en común con Dragon Ball Z, no escatimo en la sangre. Si algo se extraña de Dragon Ball es la necesidad de ver batallas sangrientas y Halita cumple con ello. Cada batalla está justificada y con su dosis necesaria de sangre. Los personajes son muy entrañables. Los villanos tienen clara su posición y llegan a dar cierto miedo en su actuar, ya que no se sabe lo que pasará en cada movimiento que hagan. Y como Halita salió en una época donde internet seguía siendo un sueño, los spoilers eran un chiste sin sentido. El rumbo de la historia en las ovas está claro. Halita debe mantenerse con vida, dado a que la ciudad en la que vive no es un paraíso. Y el paraíso con el cual sueñan algunos personajes es inaccesible. El desarrollo de la historia es el mismo que tenían animes como Tenseya o el propio Dragon Ball Z. Nuestro personaje es arrastrado a ciertos eventos por curiosidad o un evento ajeno a sus acciones, o un efecto de ellas. Y para compensar el abuso que se pueda sentir por las batallas, nos dan momentos tristes con ligeros aires de optimismo o diálogos profundos. La musicalización es exquisita, le da un tono pesimista al anime, lo que es bueno ya que Halita no está hecho para tener finales felices. Los ambientes son dignos de pertenecer al género cyberpunk. El estilo de dibujo es agradable y la animación tiene sus pros y contras, pero para la década en la que salió, esto apenas si le afecta. El ending es maravilloso. Y no, desafortunadamente las ovas no tienen opening. Comienzan con la historia y en algún momento le ponen el título. Nada más. Eso sí, el doblaje de Halita, Ángel de Combate, se siente único y bien logrado. Cada actor se adueña de su personaje y le dan tonos característicos para ser recordados. Esto no debe sorprender, ya que Halita vino en el mejor momento para doblar animes. Lo que sí sorprende es que se arriesgara a doblar un anime que solo cuente con dos ovas para VHS. Pero bueno, las cosas pasaron por algo. Ok, ya le eché muchas flores a Halita. Pero es momento de hablar de lo negativo en ella. Las ovas hicieron de todo para no quitarle la esencia del manga a la historia vista en ellas. Pero eso no evitó que se tengan momentos vacíos o dudas en la trama que vimos en las ovas. Por ejemplo, la razón por la cual Yugo era un ladrón. O el por qué el doctorido era un cazarrecompensas. Dichas dudas llegaron a tener una considerable respuesta en el Life Fiction. Y son resueltas en el manga. Eso sí, las ovas tendrán huecos argumentales, pero por lo menos el final en ellas se siente cerrado. A pesar de que continúa en el manga, la historia de las ovas se siente concluida. Cosa con lo cual peca en Life Fiction. Las batallas son épicas, pero desafortunadamente no son muchas. Y al igual que Recreators, se toman su tiempo para aparecer. Otro punto negativo sería el tiempo en pantalla de los villanos. Serán imponentes y recordables, pero se siente que pudieron dar más o que merecían un poco más de tiempo en pantalla. Un dato. En todo lo que pecan las ovas, el Life Fiction lo corrige y lo usa a su favor. En síntesis, Alita es una joya infravalorada de los noventas. Su historia es peculiar, ya sea la de las ovas o la de su estadía en Latinoamérica. No tiene muchos errores y eso le da una calificación de 8. Alita, ángel de combate, no tiene nada que envidiarle a los animes que la acompañaron en los noventas. Bueno amigos, eso fue todo en esta ocasión. Pueden dejarme en los comentarios sus opiniones sobre las ovas de Alita, si les gustaron o no. Si no la han visto, les dejaré un link para que la vean. No olviden suscribirse, compartir y likear el video. Tampoco olviden seguirnos en las redes sociales. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!